¿Qué tal amigos de DGSTV? Muchas, muchas gracias por estarnos acompañando, que tengan muy buen día, yo soy Ricardo Martínez y de verdad muchas gracias por estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook estamos como DGSTMedia, en Twitter, arroba DGSTMedia, y por supuesto en Instagram, que ya estamos ahí también como DGSTMedia, o sea que ustedes googlean DGSTMedia y ahí van a aparecer las diferentes formas que van a tener ustedes para ponerse en contacto con nosotros. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa, en esta serie de programas con los CETIS de la Ciudad de México. Vamos a tener 34 programas para que ustedes conozcan toda la gran variedad de especialidades que tienen en cada CETIS de la Ciudad de México. Y nos acompaña esta mañana, con ella vamos a arrancar esta serie de programas tan importantes y tan interesantes para ustedes. Nos acompañan del CETIS número 5, la profesora Judit Barranco. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buen día. Buen día, al contrario, muchas gracias por la invitación. Profesora, díganos por favor, qué es el CETIS 5, qué especialidades tienen, en dónde está ubicado. Bueno, el CETIS 5, centro de estudios tecnológicos, industrial y de servicios número 5, está ubicado en la calle de Petén, número 963, en la colonia Santa Cruz, Atoyac, delegación Benito Juárez. En nuestro plantel, los jóvenes ingresan a estudiar el bachillerato tecnológico con la especialidad en trabajo social. Durante los seis semestres que se encuentran ahí, finalmente obtienen su certificado de bachillerato y el título y cédula profesional como trabajadores sociales a nivel técnico. ¿Cuál es la importancia para los alumnos a aprender esta asignatura o, en este caso, esta especialidad que ustedes imparten? Bueno, el trabajo social es una profesión que podemos decir que es una disciplina de las ciencias sociales, porque se nutre de las ciencias sociales. Y la formación en trabajo social implica que los estudiantes adquieran el bagaje teórico-metodológico para que puedan incidir en la problemática social de individuos, grupos y comunidades. Esto con la finalidad de, a través de programas y estrategias, lograr que se modifiquen las situaciones de conflicto, que se resuelvan necesidades y finalmente los individuos o la población tengan un mejor nivel de vida y finalmente un bienestar social. ¿Cuánto tiempo tiene usted, maestra, impartiendo esta especialidad? Este año voy a cumplir 41 años en el plantel como docente impartiendo la especialidad. Platíquenos, por favor, alguna historia que usted tenga muy presente acerca de alguno de sus alumnos a lo largo de estos 41 años de servicio. Bueno, recuerdo muchas, pero me da mucha satisfacción, por ejemplo, encontrar, cuando vamos a visitar las instituciones para realizar la práctica escolar o hacer las visitas correspondientes con los grupos, encontrar egresados que fueron mis alumnos. Pues nos recordamos con mucho cariño. Pasa el tiempo, a veces pues ya no son esos jovencitos que trabajaron con nosotros en las aulas, ya son profesionistas, hechos y derechos y entonces a veces no los reconocemos, pero ellos nos dicen, maestra, usted fue mi maestra, cursamos ya sea la práctica escolar o la teoría, estuvimos realizando las actividades en tal institución y y bueno, eso nos hace como profesores recordar y además sentirnos satisfechos de haber contribuido a la formación de pues de estos jóvenes, ¿no? Son historias y situaciones que pues nos dejan un, también un gran aprendizaje a nosotros como profesores. ¿Por qué invitar a la gente que nos ve a los alumnos de secundarias técnicas y alumnos en general de secundaria a que estudien el bachillerato en trabajo social? ¿Por qué hacerles la invitación? Bueno, hay jóvenes que se interesan por trabajar con la gente y sobre todo trabajar con la problemática social. Entonces, trabajo social permite hacer esto. Entonces, la invitación es a todos aquellos jóvenes que estén interesados en cuanto a incidir en la problemática social de la, de individuos, grupos y comunidades, porque las áreas de intervención son muy interesantes, pero además tenemos mucho, mucho campo de trabajo. Puedo comentar, por ejemplo, el área médica, el área de la salud, donde los jóvenes ya egresados pueden tenerlo como campo de acción o como campo de trabajo, hospitales, clínicas, centros de salud, en donde van a trabajar con grupos de personas que tienen alguna enfermedad o algún padecimiento, pero desde, desde el punto de vista social. También otras áreas en las que se puede incursionar es el área penitenciaria, por ejemplo, en reclusorios, en centros de readaptación social, tanto de adultos como menores. Podemos mencionar también el área industrial, principalmente aquí da cabida a las empresas. Y también tenemos el área comunitaria, donde se puede realizar actividades en zonas rurales, zonas urbanas, formando grupos de población, en donde, pues, también se tiene, este, esa oportunidad de convivir y trabajar e interactuar con la gente, pero siempre teniendo como objetivo, pues, proponer estrategias donde la misma gente contribuya a la solución de sus conflictos o problemas, tratando de lograr con esto, este, mejores condiciones de vida. Que también, si me permite el ejemplo, también en las escuelas, también hay trabajadores sociales. Sí, esa es precisamente una de las áreas que me faltaría comentar, porque cuando les preguntamos a los alumnos, a ver, qué información traen ustedes en relación a lo que hace un trabajador social, lo más inmediato que nos comentan es precisamente este campo, porque son recién egresados de secundaria y recuerdan que en su escuela o en su plantel, este, pues, tuvieron la oportunidad de interactuar con un trabajador social, ¿no? Entonces, también es un campo importante de acción y no solamente en las escuelas secundarias, hablando del área educativa, pues, encontramos también las guarderías, este, otros centros educativos, inclusive a veces en universidades. Sí, por supuesto. Porque resulta que para obtener una beca se necesita hacer un estudio socioeconómico y entonces ahí también tienen una participación importante. ¿Qué materias son las que lleva esta especialidad? Bueno, tenemos las asignaturas de tronco común y tenemos, este, las de la especialidad que se dividen en módulos y cada módulo a su vez tiene submódulos. Este, en el caso de trabajo social, por ejemplo, los submódulos se dividen en un módulo teórico y en un módulo práctico. Es decir, por ejemplo, en el segundo semestre manejamos el módulo 1 que se llama realiza investigaciones sociales. Y en el submódulo 1, el profesor trabaja con el grupo en la parte práctica de lo que es el diseño de la investigación social para que ellos aprendan a investigar problemas sociales o algún tema de interés para alguna institución en la que nos insertamos para realizar la práctica escolar. Y, bueno, el submódulo 2 corresponde precisamente a esa práctica escolar que no se hace en la escuela, sino tenemos vinculación o coordinación con distintas instituciones, tanto del sector público como del sector privado, en donde los estudiantes, por una parte, conocen qué hace un trabajador social ahí, pero aparte la intención en este submódulo es que ellos lleven a cabo todo el proceso de la investigación social, es decir, todos los pasos de la investigación. Finalmente, con el procesamiento de toda esa información, se estructura un informe que se le entrega a la misma institución. Y esa investigación, pues, se realiza con base, perdón, a los fines académicos que persigue nuestra escuela y a los intereses que tiene la institución. Pasando a segundo semestre, a tercero, cuarto, quinto y sexto, pero en todos estos semestres los alumnos van a llevar un módulo en donde se les va a preparar en alguna metodología correspondiente a trabajo social, porque en otro semestre, por ejemplo, llevan lo que sería el trabajo social de grupos, en otro semestre se maneja lo que es el trabajo social de casos y en otro semestre trabajan en organización de la comunidad. Bien, maestra, vamos a ver unas imágenes para conocer un poco del CETIS número 5. Y mientras le pregunto, ¿qué es lo que necesitan los alumnos recién egresados de secundaria para poder ingresar a su plantel? Bueno, hacen el examen de selección, nos ubican en alguna de las opciones y de acuerdo al puntaje obtenido es como nos llegan al plantel. Cuando platicamos con ellos en el primer semestre y les preguntamos en qué opción ubicaron a la escuela, pues son diferentes. Hay desde el alumno que nos eligen primera opción, como aquel que nos puso de relleno en una décima doceava opción. Pero bueno, finalmente llegan con nosotros y lo que tenemos como, digamos, como misión en nuestra escuela es tratar de enamorar a los alumnos en el sentido de que aprendan a querer la especialidad, a querer el trabajo social. Bien, maestra. Ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio con usted del CETIS número 5. Pero no me quiero ir sin antes preguntarle, ¿por qué escoger un CETIS? Yo considero que es una buena opción en el sentido de que los jóvenes, aparte de obtener un certificado de bachillerato que les va a permitir posteriormente estudiar una carrera a nivel licenciatura en alguna universidad que elijan, también obtienen un certificado y una cédula profesional que esto les va a permitir, si así lo consideran conveniente, empezar a laborar en el sector productivo. Y en muchas ocasiones esto ya les permite que ellos mismos generen los ingresos para pagarse sus estudios a nivel licenciatura. Entonces, creo que es una buena opción en ese sentido. Maestra Judit Barranco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en DGSTV. Este espacio va a estar abierto para usted, para su escuela y por supuesto para todos los alumnos que están en el CETIS número 5 para que nos vengan a presumir de su aprendizaje y de sus logros académicos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Nos vamos. Muchísimas gracias. Continuamos en esto que es DGSTV. Recuerda, DGSTV, TV Aprendiendo. DGSTV ¡Suscríbete al canal!